Atención Villas Agrícolas, Villajuana Mañana, denle un saludo a mi hermano Andy Alexis Fragoso De Takumi Import en la 20 En la 20, si usted lo ve por ahí, dígale que el señor Maza lo está saludando Así es, los hermanos Fragoso allá, Takumi, Takumi Import Señores, tuve el placer y el honor de comenzar este programa Con la hermosa y talentosísima Ibelca Uleri Ibelca, bienvenida de nuevo a este tu programa Cero Estrés Muchísimas gracias Maza, yo realmente estoy súper feliz de estar compartiendo contigo Y con toda la gente que todos los días sigue tu programa Y más ahora para traerle interesantes informaciones sobre el concierto Concierto, vamos a hablar de qué concierto tú me hablas Los ídolos latinos, el concierto que todos los dominicanos debemos El concierto que todos debemos ir, eso es el 3 de octubre En el Estadio Olímpico, ahí hay imágenes Con el spot en el Estadio Olímpico Félix Sánchez Vamos a tener a 5 grandes Maza 5, atención maestro 5, 1 por 1 1 por 1, échame el primero ¿Cómo? ¿Qué fue? De los nombres De los nombres Además, 5 5, yo le quedo debiendo Se te deben 3 y medio Dice que de los 18 a los 23, esa fue un oscidad sexual Ya a esta hora es 1 y te debo 4 Cuéntame quién es Arrancando, Daddy Yankee Daddy Yankee Sigue Seguimos con Víctor Manuel Víctor Manuel Don Omar Don Omar De aquí Espérate, el tercero, no lo oyeron ¿Quién es el tercero? Don Omar ¿Cuálto? Ilegales Ilegales Y el príncipe Frank Reyes Frank Reyes Ahí todo el mundo va a tener una parte O sea, la gente que le gusta el reggaetón Vamos a tener a Daddy Yankee Don Omar Al que le gusta también está la parte de ilegales Que es como más poca Sí, más poca También tenemos a Víctor Manuel A lo que nos encanta la salsa Como a mí Y la mujer es loca con Víctor Manuel Exactamente Y Frank Reyes Porque es una bachatita 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 bien Y el que quiera más reggaetón Don Omar Yo te pregunto un espectáculo así ¿Quién cierra? Está fuerte Mira y es verdad que ahí va a estar El malazo de sujeto Dica un bonus Bueno, vamos Es lo que pasa Ay Dios Ay La solvó a llamar a nadie Si hay sorpresa fácilmente está la bimbaga ahí Y 40 policías esperando al sujeto de afuera No, pero con esa Oye, con la cartelera que tenemos De verdad no necesitamos gran común No, yo creo que no Está más que bueno Y lo bueno de esto es que en este concierto Ídolos latinos La gente va a tener La oportunidad de participar Porque la gente va a decidir Si cada uno de estos artistas Se lleva una presea De oro De plata De bronce O de diamante Y eso va a estar en la mano Esto es como estilo Viñas del mar Pero mejor No, pero me está gustando eso Estilo Viñas del mar La gente va a decidir Qué presea se lleva Sí, efectivamente Pero qué hace esto, Maza Hace que cada uno de los artistas Haga un mayor esfuerzo Para presentar un mejor espectáculo Para que la gente Para lograr en la gente La algarabía Y todos los aplausos Exacto Y la euforia que se necesita Para cada una de estas presentes Esto es el 3 de octubre 3 de octubre ¿Qué día cae ese? Sábado Sábado 3 de octubre En el estadio olímpico Félix Sánchez Sánchez A las 6 Oye un Atención Oye una batata hoy Dios mío Bien Pero una batata en la radio Uno de esos locutores Malo, malo, malo Con piogán y sin piogán Con piogán y con todo ¿Qué dijo que era en el estadio olímpico Félix Reyes? No, 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 no No pasa, no, no, no Señores Hay que preocuparse Hay que leer Locutorcito De pacotilla Hay que leer No, no fue en la radio Mentira Fue en un canal UHF Retiro Lo de la radio Entonces Sábado 3 de octubre Daddy Yankee Tom Omar Fred Reyes Ilegales Y Víctor Manuel Efectivamente Y a partir de las 6 de la tarde Las puertas están abiertas Los tickets ya están a la venta En Tickets Express Y también en La Sirena Más de una pasada Súper accesibles Los tickets Para este espectáculo O sea, 600 pesos grada Mil pesos en terreno Y hay dos tipos de VIP Uno cuesta 2,500 pesos Y el otro 4,500 pesos Muy bien Regalado ¿Desde qué hora comienza el evento? Las puertas se abren a las 6 El evento viene comenzando Porque es para que la gente pueda entrar Y acomodarse Y todo eso Ya las puertas Las puertas a las 6 Pero ya el evento viene empezando 8 de la noche Qué bueno, qué bueno Bueno, señores Ya lo saben Óigame bien Reitero Plato Fuerte Zari Yankee Zomomar Ben Reyes Ilegales Y Víctor Manuel Todos juntos en este gran Y magno evento Iberca Muchísimas gracias De verdad que sí Te debo una entrevista ¿Cuándo yo te voy a entrevistar Iberca? Sí, porque tú pones una cosita Y haces así Sí, yo tengo que preguntar Hay muchas cosas Porque Iberca Iberca Vamos a ver la promo Pero Iberca Yo tengo el mazo aquí Yo no tengo el mazo Se salvaron Sí, porque Iberca Es la única Yoven No, no, no Comunicadora ¿Qué? Que sabe tirar rectas y curvas Ah Cómo lo aprendió No sé Así que luego hablamos de eso Una gran pitcher Iberca Olerio Y tú Muy buena memoria Porque por favor Señores Vamos a ver esta promoción De Ídolos Latinos El 3 de octubre Estadio Olímpico Félix Sánchez Daddy Yankee Don Omar Víctor Manuel Ilegales Y Fran Reyes Festival Ídolos Latinos Presenta por primera vez En una sola noche Daddy Yankee Don Omar Víctor Manuel Frank Reyes Don Ilegales Sábado 3 de octubre Estadio Olímpico 6 de la tarde Boletas a la venta En solo tickets La Sirena Y Ticket Express ¿De qué vas? Vas El programa de la diversión A la medianoche 9 por 9 Roberto 9 por 9 Roberto En el video de la diversión 9 por 9 Roberto Número 1 9 por 9 Roberto 9 por 9 Roberto de 9 en vivo gracias continuamos con su segmento favorito el que está rompiendo esquema en la República Dominicana de Estados Unidos y Haití el pupu de caliente en vivo a ver como están ustedes muchachos bien y tu bien y el nombre Eduardo y el suyo caballero Marcos amigas y amigos estamos aquí en su segmento el pupu de caliente en vivo continuamos con la primera pregunta para el caballero no me le de al micrófono por favor se escucha continuamos con la primera pregunta para el caballero bien el bulevar de la 27 de febrero queda en Los Alcarrizos Villameya o la 27 de febrero repítame la pregunta oye esa vaina quien está ahí sentado con mucho gusto quedo parranete la próxima a las欣賞 de la 8 de febrero